¡Suscríbete! 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 Estimada familia de Alto Averaje, muy buenas tardes. Desde Madrid, España, muy buenos días para Cuba, para Miami. También, aunque con una hora menos, para Colombia, para Panamá y para otros países de Latinoamérica. Hoy, con el invitado que desde ayer estoy anunciando, bueno, 28.500 personas estuvieron atentas desde ayer, desde que llevamos esta comunicación, desde que confirmamos que estaría con nosotros esta persona que hoy tengo, en la que no pretendo hacer una entrevista normal. Mucha gente, él ha dado muchas entrevistas desde que está fuera de Cuba, desde que está participando, precisamente, dentro de su vocación, en otras ligas. Y ahora, cuando ya diga el nombre, aunque muchos saben a quién tengo detrás de la cámara, en Panamá ha tenido la posibilidad de seguir con esa ruta victoriosa. Y sé que han dado muchas entrevistas y no quiero caer en el esquema de repetir las mismas preguntas. Independientemente de los criterios que él tenga sobre los distintos temas que manejemos aquí, la intención de alto avelaje es que él se sienta cómodo, como en casa, porque tenemos muchas sorpresas para el mítico número 8 del béisbol en Pinal de Río. Estoy hablando de Alfonso Urquiola Crespo. Antes de llevarles a ustedes a Alfonso en cámara, estoy presentando también a mi colega Roberto Álvarez, que desde Miami hace posible, por supuesto, esta transmisión. Muy buenos días para ti, Robert. Creo que estás plácidamente hoy ahí en el programa. Estoy aquí muy contento. Urquiola también no se acuerda de mí, pero yo siempre lo seguía jugado por Pinal de Río. Mi papá no jugó en Pinal de Río, pero también lo conoce, lo quiere mucho. Y nada, para mí es un gran placer, mi aburrón, tener aquí el número 8. Y muchas más sorpresas que hay. Así mismo, pues ahí mismo ya tienen a nuestro buen amigo Alfonso Urquiola, que sin vacilar ayer, cuando yo decía que, o sea, yo le comentaba que nos estábamos comunicando con un buen amigo de él, con William, me decía, ahora mismo terminé de hablar con él. Y Presto dijo que sí, que iba a estar con nosotros compartiendo este rato. Muy buenos días, Alfonso. Disculpa que te hayamos robado estos minutos. Un saludo para Bergi, un saludo para ti. Muchas bendiciones para tu familia, mi hermano. Bueno, primeramente un gran saludo para ustedes. Y bueno, y darle las gracias así de todo corazón por darme esta oportunidad de estar entre ustedes, ¿no? En el maravilloso programa ese que tienen ustedes, que es lo más importante. Te digo, para mí es un honor y una gran satisfacción, porque conversar con ustedes, bueno, somos cubanos y esto da vitalidad. La vitalidad, te lo digo, sí, honestamente, porque quizás uno está fuera de lo que más quiere uno, que es su tierra, ¿no? Sus amigos, su gente, que eso es lo primordial de la vida. Pero bueno, para mí es un placer y le agradezco esto de estar en contacto directo con mucha gente que quizás hace mucho tiempo que no tengo contacto eso con ellos, bueno, debido a mi trabajo. Pero bueno, aquí estamos y todo lo que se va a hablar es con transparencia y de corazón lo que uno siente de verdad, los criterios de uno, porque todo hay que respetarlo en esta vida. Así mismo. Robert, él no tiene noción de las sorpresas que tenemos para él, ¿no? No, no tiene, no sabe nada. No, pero a mí ya la sorpresa no me... Ya no tengo atención. No, al contrario, me gusta, porque como son sorpresas, me gusta para saber, ¿no? Siempre es bueno saber. No, no, claro, pero no, tranquilo que te vas a sentir muy bien. Bueno, lo primero, yo decía ahora en la presentación, Alfonso, bueno, yo creo que lo último que tuve tuyo en alto averaje fue cuando tú regresabas si mal no recuerdo, de Panamá cuando la COVID que te atendió por allá, Eduardito Lavandera. No, eso es el momento más difícil, hermano. Pero bueno, todo se pasa. nos pusimos en alto averaje tu llegada y las declaraciones que la bandera que estaba atendiendo a Aguas Claras por aquel momento, pues te hizo y yo creo que de ahí para acá, bueno, seguimos conversando con Becky, contigo, pero qué bendición que tengo el contacto y poder conversar. Oye, yo decía en la presentación que más de... cuando yo vi ayer y ahora por la mañana revisábamos mi esposo y yo 28.500 personas pendientes de todo esto. Yo, Robert, no recuerdo en alto averaje haber tenido una expectativa tan grande y Alfonso, cuando tú tienes noción, cuando a ti te llegan esas muestras de solidaridad, de cariño de la gente, ¿qué sientes tú por dentro? ¿Cómo lo experimentas? Bueno, yo te digo a ti con toda honestidad, yo digo que no hay cosa más grande que eso. Yo siempre lo manifesté en la entrevista que yo cuando estaba dirigiendo un equipo siempre tenía dos equipos. Uno que era el más importante que era el pueblo, era de los aficionados, ¿no? Porque esa es la razón de ser deportista porque somos, no sé, los deportistas igual que los artistas trabajamos para eso, para el pueblo, para que se sientan felices y gocen de los espectáculos, que en este caso es el mejor. Yo digo que no hay cosa más bonita que esa porque eso es para toda la vida. Todo lo demás es transitorio en la vida, pero eso queda para toda la vida. Yo, de verdad, cuando me dijiste esa cantidad de personas, eso, una alegría tan grande que uno se siente satisfecho con eso y no hay nada en el mundo que pueda comprar eso. El cariño, la admiración y el respeto que te tengan la gente, ¿no? Que eso es lo más importante. Todo lo otro, te digo y te repito, es transitorio en la vida, pero esas cosas grandes es para toda la vida, mi hermano. Eso es hasta la muerte. Eso dura toda la vida y eso es una gran satisfacción. Ahora que estamos mirando esas imágenes de Pinal del Río, bueno, me imagino cómo se deben haber sentido Donald Duarte y David Castillo ahora cuando se encontraron en Pinal del Río en Cuba con este tope de Rusia, la selección nacional de Rusia con una selección cubana y por supuesto tiene mucho que ver con eso que estás diciendo. Para actualizar un poquito yo te digo esas imágenes que estás poniendo y a mí me rizan porque yo te digo sinceramente yo tuve muchos momentos grandes momentos de tristeza pero tú sabes 12 años en el equipo Cuba ganando todo tipo de campeonatos después dirigiendo el equipo Cuba pero yo digo que los momentos más felices de mi vida los pasé ahí con esos muchachos esos muchachos hicieron cosas que fueron increíbles yo digo si siempre lo vi en las entrevistas donde me dicen los momentos más la serie 50 la serie 53 pero sobre todo esa serie 50 yo viví momentos no solamente por el campeonato sino de ver la gente los viejitos los niños disfrutando eso era lo más grande que yo he visto lo más grande que yo he tenido en mi vida ha sido esos campeonatos que yo gané en Pinal del Río con esos muchachos yo lo juego esa imagen a ver si me erizo de verdad no 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 te comprendo perfectamente y qué diferencia tienen entonces esos dos campeonatos con el que tú alcanzaste en el año 97 mira qué pasa en el año 97 98 también fue un campeonato grandísimo ¿por qué? porque bueno tú sabes que ese equipo prácticamente había que formarlo en ese momento porque se habían o sea se habían ido muchos peloteros del equipo y era un equipo con algunos veteranos pero eran equipos inclusive 13 que venían de la Liga de Desarrollo y era un equipo que nadie contaba con ellos prácticamente yo lo dije yo mismo lo dije tú un equipo para dos años más o menos porque esto es un proceso de formación pero eso fue estupendo también eso fue estupendo pero qué pasa ya después de eso transcurrió muchos años inclusive se metió Pinal de Río casi más de 11 o 12 años que no no se ganaba un campeonato y en esa serie 50 más o menos fue lo mismo la misma opinión que tenía la gente que yo respeto todo eso pero yo digo que en las dos rayas gana el que mejor lo hace porque es un deporte que es impredecible pero ese año mismo en la serie 50 nadie nos daba tampoco como favoritos ni inclusive ni entre los otros nos daban para un 12 un 13 el juego pero cuando yo fui en la serie 49 yo hice un o sea un levantamiento como digo yo hice un bosqueo y esa serie 49 nosotros no clasificamos el último día quedamos a medio juego y no pudimos clasificar entre los ocho pero yo saqué mucha experiencia de eso y hice un banco de dificultades y fue cuando yo dije que había que hacer un concentrado y muchos incrédulos dieron pero un concentrado eso es atípico yo dije bueno un concentrado yo le voy a argumentar a ustedes y le voy a escribir y se lo voy a dar al linde al partido y a todos lo que tienen que ver con eso para que vean cuál es la o sea por qué yo sustento esto de hacer un concentrado y entonces ahí bueno le hice el levantamiento y me lo probaron y hice un concentrado porque había un banco de problemas y ese equipo había que formarlo había que hacerlo desde todos los tiempos desde todos los tiempos o sea perdón desde todos los puntos de vista ¿por qué? porque un equipo que había tenido muchas lagunas interiormente y te digo con el sodo de los peloteros un equipo que también había que formarlo como decimos nosotros y dimos la tarea hicimos concentrado eso pero ahí se trabajó en todos los aspectos sobre todo el aspecto de trabajo de dinámica de equipo que era lo que significaba eso la dinámica de equipo que tenía que ser una familia dentro y fuera del terreno todos técnicamente psicológicamente o sea yo preparé ese equipo y yo le dije con estas palabras le dije mira si nosotros hacemos una buena preparación y lo creemos lo que nosotros queremos que es clasificar y después vamos a ver lo que pasa nosotros lo vamos a lograr hay que prepararse no es decir voy a lograrlo sino hacer las cosas que hay que hacer para lograr un objetivo y lo hicimos así y fuimos a esa serie 50 con eso nadie nos daba como nada y como bueno te digo yo dije bueno yo si confío en mi equipo porque yo cuando entreno a los atletas lo que tengo yo es que confío en ellos en todos los aspectos y entonces yo confío usted dice lo que ustedes son capaces de hacer porque ustedes se han preparado bien y vamos a ir a tirar tiros como decimos nosotros sin presión y ahí y clasificamos de séptimo fíjate de séptimo el lugar no importa ahora es cuando es ahora en adelante y por eso yo te digo que esa serie ha sido la más grande que yo he ganado de todos los campeonatos yo tengo todos los títulos para los americanos bueno ustedes los saben mundiales todo menos el olímpico porque no fui pero eso fue para mí lo más grande cuando yo logré el campeonato porque te voy a hablar honestamente cuando yo lo logré yo creía como usted decía en el equipo pero era con un sueño y lo disfruté y lo sigo disfrutando hasta ahora porque eso ha sido lo más grande que me ha pasado como director ¿no? Alfonso una preguntita ya la serie 50 me estás hablando que para ti fue el mejor torneo de tu vida y lo guardas con mucho cariño yo estuve hablando también con una actual con Willard Savera y también coinciden con ustedes porque ustedes ganaron también la 53 pero dice que la serie 50 para ellos la disfrutaron mucho más ahora hablamos del tema de Savera tú en buena parte fuiste el que descubriste como bateador a Willard Savera porque tú obligaste como quien dice a Willard Savera a jugar otra posición que era para aprovecharlo en el bateo y gracias a ti hoy Willard Savera es el que más horro me da en playoff en Pires de Río es lo que me dice te voy a hablar honestamente como el caso de Willard Savera en ese equipo que yo te dije que se hizo un trabajo integral como equipo y había que buscar todas las alternativas posibles ya Savera llevaba varios años en los equipos que en Río nunca había jugado siempre era un jugador de cambio pero yo veía las condiciones que él tenía y yo me senté con él y le dije mira vamos a hacer una cosa eso fue casi en el medio campeonato le dije vamos a hacer una cosa tú vas a jugar primera base o sea primero le dije vas a jugar le dije tú vas a jugar le dije no no pero yo le dije fui y una vez me pusieron en el right field y una bola me cayó en la cabeza bueno todas esas cosas le dije bueno siempre hay una primera vez pero te voy a decir una cosa vamos a hacer una cosa si tú no quieres jugar le dije o primera base que yo te voy a poner tienes que ir para la reserva o para tu casa porque yo para comer comida aquí traigo a uno de mi familia eso lo dijo Savera y entonces le dije esto va a ser así y usted no sabe la perspectiva que usted tiene y entonces me dijo bueno vamos a ver que esto pero mira yo no sé ni cambiar los pies primero bueno que te pisen en primera base tú cuando el rol le metes el pecho y tíres el arpecho pero tú vas a jugar en primera base y entonces ahí me dijo bueno el profe está bien y entonces después lo va a poner y me dice no no y le dije bueno dale para la reserva pero parece que cuando él estuvo en la reserva como una semana allí no es lo mismo que estar en el equipo tú me entiendes parece que lo cogió la que tú sabes no es lo mismo y vino de nuevo y me dice bueno profe yo lo único que le voy a decir es pongan matadas contra queche yo voy a jugar donde usted me dice bueno bueno va a jugar primera base y empezó en primera base y batió como ocho rondos faltando como veintipico o treinta y ahí empezó y ahí empezó y empezó primera base y se hizo primera base oye Aponso ese caso no fue solo porque te digo mira para que sucedan las cosas tienen que haber encontronación tienen que haber diferentes ideas hay que hay que dialogar con las personas estuve también con David Castillo en el mismo caso que él era el señor de Pinal de Río y le dije mira tú no eres no pero yo siempre tú no eres tú a mí me hace falta que tú seas segunda base tú tienes un buen pivoteo tú tienes buena rapidez y tú puedes ser segunda base y el tramo de segunda base para ir es más cómodo tú eres un más tirador así mismo tú no tienes malas manos pero eres más tirador y esa es la posición más leja que hay de primera base y tú tienes problemas con eso vamos no no pero yo si me pones segunda yo me voy y le dije bueno si tú te quieres ir tú te vas pero esa es la que hay para ti y es el bienestar tuyo lo que quiero es que tú el bienestar tuyo el futuro tuyo y me dijo no no yo me voy y se fue se fue y tuvo como cuatro días y a los cuatro días el mismo vino y eso se lo puedo preguntar y vino y entonces Donald Duarte estábamos nosotros para empezar el entrenamiento y Donald Duarte me dice oye profe ahí está David que quiere hablar contigo y le dije no no conmigo él no tiene nada que hablar tú le dices así que conmigo no tiene nada que hablar pero yo quiero que él esté en el equipo pero como único él puede entrar en el equipo es que él venga aquí delante del grupo y se disculpe por lo que él hizo yo no lo voy a sancionar ni le voy a quitar que él esté en el equipo porque yo quiero que él esté en el equipo no se lo voy a decir pero yo quiero que él esté pero tú le dices pero tú le dices que si él viene aquí se disculpa no a Dante conmigo no va a tener problema allá pero delante del grupo y Donald fue para allá y cuando fue bueno inclusive vino rápido me dijo yo no tengo nada que perdonarte ese fue a tu criterio en ese momento y yo te lo respeté ahora tú sabes lo que tiene que hacer y yo solo dije no no está bien profe y ahí le hizo bueno se disculpó delante de los compañeros que él había cometido el error y ahí David se empezó a hacer pelotero de verdad y tremenda segunda base que se hizo que fue bueno uno de los pilares constantemente en los triunfos esos de Pinal de Río en segunda base y Luis Alberto que fue el short porque era el más adecuado y se hizo tremendo el short también Luis Alberto que nunca había jugado tampoco o sea ah el otro caso te digo que eso era el caso porque ustedes lo sepan Madera ponía Madera que yo jugaba jugador de cuatro short tercera y a veces lo ponía en los filas pero yo lo había visto ahí tenía un brazalete un brazo muy bueno y era un buen fichador buenas manos yo dije bueno este es el right field que yo necesito y llegué y le dije bueno mira Madera aquí hay una cosa tú eres el hombre aspirina en el equipo tú juegas las posiciones dominan el short domina en segunda juegas tercera pero a mí lo que me hace falta es en el right field que tú juegas en el right field no pero profe usted cree tú vas para el right field y ahí está el right field y el caso te digo el caso que yo tuve con tronazo Randy a Rosarena cuando vino era segunda base del mundial juvenil y yo lo veo y le dije bueno entró a la preselección ese año y yo cuando lo veo digo bueno pero esas manos no es de jugador de cuadro y ese cerebro tampoco puede jugar de cuadro un tipo rapidísimo pero se le pasaba los roles no tenía esa capacidad para estar en el cuadro yo lo llamé también y le dije ven acá yo te voy a decir una cosa y no te pongas bravo pero aquí delante de este cuadro que tú ves aquí este cuadrado que tiene 90 pies cuadrados aquí tienen que estar la gente que piensa aquí no puede haberlo y tú eres un loco y tú eres el corre camino vas para el center field me dijo no pero profe yo nunca voy tú vas para el center field tú no eres el corre camino que eres rápido y quieres correr mira quítenle la bola la right field quítense la left field lo que tú quieras hacer allá en el medio pero tú vas para allá atrás y mira Randy a Rosarena dónde está dónde lo mandaron palos a ti así mismo oye la pregunta que te iba a hacer ahora la voy a dejar para el final que es la actualización de lo que estás haciendo en Colombia porque ya quiero entrar en caliente en Colombia no en Panamá en Panamá es que voy a hablar de Colombia y te voy a decir por qué y por qué lo dije no pero bueno para cualito para hablar yo decía que quería poner en caliente esto tú tuviste alguna noción de alguien que cariñosamente por supuesto te apodara o te dijera cada vez que te veía el chancho de Bahía o el chancho de Orozco o algo así bueno a mí en Orozco me dicen chancho la familia o sea mis hermanas me dicen chancho pero me dicen ahí en la población me conocen como el bolo porque ahí tú dices el bolo o chancho y todo el mundo sabe quién es ese es el hijo de Mundo y Ramón el pelotero inclusive los hermanos a mí me pusieron eso ahí pero así de pelotero el que me dice a mí chancho es Casanova siempre me dice yo pensaba que era el que tengo ahí detrás de cámara explícame explícame un poco sí espérate que no está aquí ahora salió vaya caramba bueno pues voy a nada estamos en vivo y mientras tú tratas de interactuar con Pascualito ahí tengo dos personas más voy a ponerle a un alumno a ver si él lo reconoce primero a un alumno de Alfonso que hace un tiempo vive aquí en España pero vive en Canarias en Canarias por ahora menos que acá en Madrid estuvo contigo Alfonso en la Liga de Desarrollo y dice que después también lo dirigiste en Pinal de Río porque hizo equipo de Pinal de Río me lo puedes poner en cámara yo no lo voy a decir el nombre ese es el palmero bueno yo lo voy a poner en cámara tú lo vas a mirar a ver si lo reconoces yo no lo voy a decir el nombre ya que yo tengo alumnos regados por el mundo entero mira ahí Alfonso mira a ver quién es ese oye pero está gordo y pico si no acerca a la cámara no veo como tú estás Ariel Hernández Ariel Hernández padrón yo te dije que ese era el palmero el más relambido que yo tenía en el equipo yo a veces lo cuqueaba para ver lo que él me decía porque a mí me gustaba como él pichaba porque era guapo pero él llegaba y me decía no pongas este pon mamicho ese tipo es cobarde que todo lo digo yo mismo abro lo que sé eso era vaya yo me gozaba con él pero sí guapo pichando a mí me gustaba yo lo cuqueaba para que él me hablase para ver lo que me decís pero yo le tengo ese es uno de los que bueno yo le tengo aprecio a todos ellos son de la misma época Toledo Contreras toda esa gente estaban todos conmigo en la liga de desarrollo y ahí bueno también hizo todo eso bueno te estoy diciendo una constelación tremendo equipo que yo tuve que lidiar yo tuve que lidiar con todos esos locos pero a todos yo los adome a todos y sin problemas ninguno jamás en la vida tuvo un problema yo lo que los enseñaba y les decía pero tenía que aguantarle ya tú sabes de todo había que para formarlo había que hacer todo eso pero bueno yo me siento feliz me siento feliz contento que casi todos son profesionales de esa época casi todos son profesionales y de todos están bien que es lo que más me alegro yo y cada vez que veo a uno de verdad el corazón me palpita porque son como si fueran mis hijos fueron los que me hicieron grandes a mí como director y los que me enseñaron a mí de verdad a ser director yo soy un muchacho estaba escuchando cuando estaba hablando de la serie nacional de 51 que era especial ahí mentiste especial fue la liga de salud ganamos 5 años consecutivos y después llegamos ese mismo año que llegué yo y somos campeones sí pero te estoy diciendo yo te estoy diciendo que los momentos pero el momento culminante fue la serie 50 porque la liga de desarrollo era como pues se dice la liga de desarrollo no tenía tanto ese ímpeto ímpeto ya pero bueno yo gané 5 campeonatos y ese mismo año él también tuvo en el equipo ese de los 13 que yo subí él estaba en el equipo casi todos eran nulo y ganamos la serie esa del 98 y qué opinión te merece el profe Ariel yo siempre me he dicho mi vida en mi carrera era tío en mi carrera en deportes en Cuba y en España después también fue la persona más importante en mi carrera deportiva pero la verdad es cuando me he conmigo siempre fue un par me lo ha puesto en su casa él y ver que la mamá la esposa con Alexander con Barbarito entonces yo vengo a mi casa ahí en mi casa también estaba en mi casa de la Palma él me llevó a su casa varias veces y yo iba él sabía que a mí me gustaba el campo a comer y yo le decía con esto no me vas a enduchar con la comida si no te porta bien te boto nosotros también Ukeola ahora es el mejor de Tenerife dicen por aquí aquí que está entrando la sorpresa no entra Kitima hay que llamarlo ahí mira a ver bueno mira yo entonces te voy a dejar porque para que hablen también él entró preparado Alfonso quisimos traer también a un aficionado pero que es miembro de Whatsapp de Alto Avelaje es fundador de este grupo y de una u otra manera un admirador tuyo incondicional él vive en Estados Unidos se llama Ricardo Pérez le estoy dando la bienvenida los voy a dejar ahí y voy a dejarle a Ricardo el placer en estos minutos de que pueda saludar al profesor y de que bueno de las preguntas que tenga para él se las formule y mientras buscamos al personaje pues se vaya desarrollando la conversación dale Ricardo buenos días bueno bueno como decía Héctor un saludo tengan todos primero el agradecimiento a Kitín y a Roberto por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes al profesor Uchiola muchísimas gracias primero por por todo lo que nos dio cuando era atleta al equipo de Pinar de Río que todos sabemos la calidad de aquellos equipos pinareños y después la alegría que nos dio a todos con aquellos títulos que nos dio como entrenador que para mí él y Jorge Fuentes están ahí no sé cómo ponerlo uno dos uno pero fueron los grandes los grandes entrenadores que tuvimos en Pinar de Río antes de todo bueno no te preocupes que el placer es mí ustedes no saben la alegría que a mí me da poder compartir contigo y con todo lo que quieran compartir eso para mí es algo grande bueno profe usted nos hizo muy felices a los pinareños como atleta y después como director así que nosotros le debemos una gratitud infinita a usted y para mí es un gran placer estar compartiendo con ustedes aquí en el día de verdad que sí igualmente quería hacerle una pregunta profesor porque si me permiten los demás muchachos abrir con una pregunta que todos sabemos la calidad de equipo que tuvimos en aquella constelación de estrella que logramos reunir en Pinar de Río en los años 80 que estamos hablando de Juanito Castro estamos hablando de Ukeola estamos hablando de Girardo estamos hablando bueno Casanova infinidad de peloteros pero bueno en el béisbol se sabe que no siempre el talento se traduce en victoria hay veces hay equipos y se han visto mucho a través de la historia muchos equipos que tienen mucho talento muchos atletas muchos feloteros muchos futbolistas en el caso del fútbol que tienen mucha calidad y reúnen todos esos atletas en un mismo equipo pero no logran los resultados ¿a qué atribuye el profesor Ukeola que aquellos equipos tuvieron el éxito que tuvieron aparte del talento pero bueno no siempre con talento se gana el béisbol aparte del talento ¿a qué atribuye el profesor Ukeola el éxito de aquellos equipos? mira lo primero antes que todo bueno te dice equipo eso es un deporte colectivo ¿no? donde todo tiene una interrelación muy grande todos los atletas tienen una interrelación muy grande porque yo no he visto un piche pichar si no tiene un queche y no he visto un show jugar sin segunda base o sea que todos tienen una interrelación muy grande yo digo que bueno cada cual tiene su forma ¿no? yo respeto su forma de dirigir yo digo que dirigir no es solamente técnicamente ni estratégicamente dirigir un colectivo o sea tiene muchos parámetros desde todos los puntos de vista yo digo que lo primero que tú tienes que hacer para lograr el éxito lógicamente es una buena preparación la preparación física psicológica técnico táctico o sea todo lo que lleva una preparación de un deportista pero hay cosas que son mucho más importantes son mucho más importantes en el funcionamiento de la dinámica de un grupo en este caso un equipo de béisbol y son cosas que a veces la gente pueden catalogarlo como externas ¿no? externas que son cosas por fuera que es lo que yo digo que es el entrenamiento invisible de los cinco puntos de la preparación del deportista ese es el entrenamiento invisible que es el más importante yo te digo lo primero que tiene que lograr un director del equipo de un equipo para obtener éxito aparte de la preparación que te digo es el funcionamiento de la dinámica de ese grupo o sea lograr que ese grupo sea una familia dentro y fuera del terreno que ese grupo tenga la percepción tenga la convicción de qué es lo que se está persiguiendo qué es lo que se quiere que en este caso es ganar los juegos ganar el campeonato pero que estén convencidos de qué es lo que ellos quieren y creérselo tienes que lograr que sea una familia que funcione así dentro y fuera del terreno esos son parámetros que son importantísimos desde luego hay que hacer como decimos nosotros una preparación psicológica de cosas importantísimas como son los desarrollos de los valores del ser humano en este caso el deportista hay valores que hay que están relacionados están relacionados grandemente con el rendimiento del atleta y tú tienes que lograr desarrollar esos valores en los atletas que son combatividad perseverancia colectivismo disciplina deportiva y disciplina social dentro del terreno esos son parámetros que son importantes que tienen que estar en un equipo eso tiene que estar en un equipo juntamente con todo eso ese problema que nosotros o sea son distintas épocas nosotros jugábamos con esa convención para nosotros ponerlo esa letra de la provincia significaba mucho sin muchas cosas lo principal lo teníamos que dejarlo todo en el terreno y saber por qué estábamos luchando por esa camiseta y eso hay que lograr eso es lo que hay que lograr que los atletas estén convencidos de por qué están luchando que es por su equipo es por su provincia o es por el barrio esas convicciones hay que inculcarla desde a los niños bueno desde los niños yo no sé tú te recuerdas no sé qué edad tú tienes antes había un pajazón en los juegos de barrio en los juegos de barrio porque anotar una carrera por ganar un juego de pelota yo estuve en la ida con Alexander cuando éramos 11 y 12 bueno la gente yo tenía en la época esa te digo porque no quiero ser con por acciones porque bueno tú sabes todo avanzado conjuntamente con la tecnología pensamiento de la gente pero en esa época cuando se perdía no había quien cogiera una merienda y la gente lloraba la gente lloraba cuando se disfrutaba por una cosa y no podía hablar y tenía que estar en el círculo espera estaba esperando tú y tenía que estar a cuatro ojos porque se ponchaba un tipo y se lanzaba el bate que si te cogía te mataba y era por ese amor propio partían los bate contra el dobado lloraban se metían días que había que hablar con ellos que no querían comer no iban al comedor o sea que era en época distinta y yo respeto los pensamientos de la gente pero te digo los valores no cambian las épocas sí cambian pero los valores de los seres humanos no cambian eso está ahí pero eso se desarrolla y hay que no se enseña porque hay valores que son innatos detrás de la casa también eso desde la familia te digo pero hay valores hay valores que son innatos pero hay otros que se desarrolla que se enseña ¿me entiendes? pero por ejemplo tú eres humanista eres humanista de nacimiento eso es la raíz de tuya ¿me entiendes? pero hay valores que hay que inculcarse a los atletas para tú lograr los objetivos que tú quieres no es solamente batear y correr ni tirar ni mandar a tocar una bolsa ni un guitarrón hay muchas cosas dentro de un colectivo que tú tienes que lograr esas cosas para poder aspirar a los triunfos yo hago este estilo entretener éxito entretener éxito o no tener éxito esa es la diferencia de destrucción son cosas que yo mira son hasta secretos que te lo estoy diciendo ustedes pero yo es así yo que yo no quiero guardar nada todo el que va empezando quisiera que tuvieran toda esa característica porque a veces te dicen no director a veces un pelotero se retira y al próximo año lo ponen de director no es lo mismo ser director entrenador Pineda era como decimos nosotros era hombre a todo dentro y fuera del terreno ahí está los éxitos son así si no logras eso dentro de un colectivo olvídate que no puedes tener una constelación de estrella puedes tener una constelación de estrella que no va no va para adelante yo he escuchado hablar de Casanova de Pineda y cada vez que habla de Pineda habla con una admiración tremenda así mismo es de todo el legado que dejaron mira Aguistín la sorpresa la sorpresa está lista no la sorpresa está lista yo lo que le quiero preguntar es así como está diciendo Alfonso el hombre que sobrevivió del accidente aéreo ahí lo tiene oye este este sí tiene más vida eso no lo ha logrado casi nadie porque los enanos tú sabes que los enanos tienen una durabilidad muy grande y siempre mantienen la imagen ese el enano está igualito la cara la tiene igualito sobrevivir sobrevivir a un accidente aéreo eso no se muere más nunca ese era uno de los primeros mi amigo mi hermano ese era mira él es uno primero también que me decía Chancho desde chiquito ajá así me dijo ayer cuando yo no lo no lo sabe mira nosotros criamos somos hermanos no biológicos pero somos hermanos de corazón que a veces es más importante tú no sabes lo que hizo ese hombre un día ella mejor no se acuerda tú no sabes lo que hizo ese hombre un día conmigo mira él yo el primer año cuando yo vengo del mundial juvenil a mí me suben para la serie nacional con 16 años con el equipo de Pinal del Río que el Lacho era el director y yo en el primer juego yo doy un doble y me tiro en segunda contra Villaclara creo que era Azucarero Villaclara y me partí la tibia y el peronero casi empezando Azucarero Azucarero entonces bueno yo yo viví en Orozco me estuve aquí y tú sabes lo que era así en mi casa antes de llegar había un arroyo y yo tenía yeso puesto y él me recogía cuando yo iba al central no al ingenio él me recogía y me llevaba cargado para cruzar el arroyo para cruzarme para mi casa ese enano que tuve ahí y eso y eso y habíamos tenido ya nosotros habíamos tenido un encontronazo para fajarnos porque fíjate esto estábamos en el estadio en Orozco jugando pelota y a mí me dan una maquinita para chapear el estadio y entonces no sé qué lío él tenía que no se podía chapear porque estaba jugando y yo le dije oye aquí se va a chapear aquí se va a chapear y llegó y me dijo no aquí no se chapea porque aquí qué más no se chapea y yo le dije bueno no metas el pie porque te voy a picar los pies y metió el pie y yo seguí con la maquinita y le piqué los dedos adelante le piqué los dedos adelante ya tú sabes aquel chorro de sangre y yo dije ay mi madre tú verás bueno ahí se fue para el médico y le pusieron un punto y cuando llegó le dije oye lo único que quieres tú me vas a acusar a mí tú verás me vas a acusar a mí y eso fue en el año 70 y él era el queche del equipo 15-16 y yo era la segunda base para los juegos colares y eso fue 15 días antes y él era el queche regular y yo le había picado los pies y serrano y baró y eso no sabían nada y el pie picado y nos fuimos para el final de río a entrenar y cuando llegó allá con el pie picado y serrano y eso le preguntaron y él nunca dijo que yo le piqué el pie pero no eso fue una herida y bueno entonces le dijeron tú no puedes ir a los juegos colares y él le dijo ay no primero muerto yo voy así mismo y voy a quechar así mismo con los pies así y se ponía la venda y que echó así los juegos colares esos 15-16 para que se y cogimos oro por primera vez en la historia cogimos oro en la primera vez que Pinal de Río cogió oro en un equipo en los juegos colares pero lo cogimos los saltos adelante Alfonso contra Santiago de Cuba en el latino que me dijiste me dijiste si ya estaba girando iglesia en segunda y yo en primer gozado y fueron a hablar con el pinche de Santiago de Cuba y tú me llamaste y me dijiste me dijiste Pacua yo sé que tienes zapata pero si yo doble el rol al cuadro tú no puedes ser al forzado en segunda y giri tiene que doblar todo el tiempo para dejar esta gente del campo porque si no después nos toca industrial y nos jodimos te acuerdas ese día y diste el rol yo me acuerdo de todo son muchas anécdotas muchas anécdotas Alfonso una que tú hiciste cuando ibas a la peña a la peña hermano Luiná que presidía no sé si lo hace todavía Martínez Osábaga que por cierto bueno todos sabemos que perdió su señora Carmen una mujer excepcional y yo te voy a hacer una pregunta para que tú digas el nombre porque yo me acuerdo de tantas anécdotas que tú hiciste en aquellas peñas tú dijiste con estas palabras yo he jugado con primeras bases excelentes con primeras bases regular y con primeras bases que son un desastre ¿quién era en primera base? que cada vez que había un fly por esa banda te decía tuya niño tuya ese era nada más y nada menos que el difunto Lázaro Cabrera hermano oye una vez dieron un fly en el latín el fly el fly estaba del cajón de coche para allá y entonces yo le partía todos los fly eso yo cogía todos los fly eso por ahí para allá y entonces sale el fly eso entonces yo voy para allá a buscarlo pero todos ahí están ahí donde está el cajón de coche y la bola llegó arriba y cuando venía bajando me dice tú niño tú niño pero como yo si tú estás debajo de la bola le dice no eres tú eres tú se me perdió y le dice ve acá Lázaro ahora donde se te perdió esa pelota me dijo mira tú ves por ahí por las ligitas aquellas dos nubes que hay allí por ahí se me metió el choro en ese momento y le dije no seas descarado compadre si el día está nublado completo no hay sol ningún todos los fly tenía que cogerlo él no cogía ni un fly y había veces que me daban un roll y estaba corriendo Amado Zamora Huifrao Sánchez y me llegué y me decían no te apures que es lento y lo que iban corriendo era esa gente pero era yo soltaba la bola muy rápido y qué pasó con eso porque un día me dieron un roll y estábamos jugando en Matanzi y me dieron un roll entre el primer y el segundo y yo cogí la solté y él no había llegado y se la pegué en las nalgas porque él era lento y cuando la solté no le dio tiempo de ponerse cuenta y yo en las nalgas y ya él cogió un mío cada vez que daban un roll me decían no te apures que es lento y ven acá como es lento y si está corriendo pulando y pulando estás loco que es lento pero ya yo me acostumbré yo le daba tiempo ahora hablando del latinoamericano al latinoamericano quisiera preguntarte una cosa una vez lo dijiste en una entrevista y quisiera que lo volviera a decir acá a raíz del error de Enriquito Villa del segunda base tú dijiste una vez que te pasó lo mismo algo parecido en el latinoamericano y que el público se metió contigo cuando cometiste el error y después tuviste tuviste la oportunidad de dar o de decidir el juego quisiera que hablas de ese tema aquí cuando cometas un error mira nosotros hablamos siempre o sea se habla mucho de los momentos buenos te digo eso fue uno de los momentos más difícil o uno yo digo más difícil de mi vida porque eso fue en el mundial del año 84 en La Habana discutiendo la medalla de oro con Japón estaba el latino tú sabes casi 60.000 y yo no cabía más gente y yo estaba en el mundial ese en el año 84 y afuera que ya era la postrimería mía prácticamente en el equipo pero yo me preparé muy bien ese año y dije bueno si yo voy a terminar voy a terminar lo mejor posible y fuimos a mundiales ese mundial inclusive el único segunda base que fue fui yo o sea me llevaron a mí solo porque de utilita llevaron a Goiri y llevaron a Rolando Verdi y a Anglada lo dejaron por fuera y fui yo solo en segunda base y vamos a juego ese y en el segundo inning hay hombre en segunda estaba 0-0 y dan un rol por segunda no con hombre en segunda a mí nunca se me había ido una bola por dentro jamás en la historia y esa no se me fue completo por abajo de los pies o sea yo me confié y la bola me dio en la punta del guante y me pasó por debajo y quedó como a 6 metros o sea el corredor anotó la primera carrera eso fue para qué me cayó el latino abajo quítenlo quítenlo pero era también yo sabía que era por la rivalidad que había habido mía con Anglada y en definitiva yo no tenía que ver que habían dejado Anglada por fuera porque para mí Anglada bueno tremendo amigo mío y tremendo pelotero pero lo dejaron por fuera y me llevaron a mi sol pero tú sabes cómo es eso era igual que la rivalidad de Muñoz con Marquetti que siempre gritaban en latino le gritaban a Cheito todo el mundo porque era así el beijón y me cayó el latino arriba completo quítelo bueno se terminó el tercer año y yo fui niño lo que te ha caído arriba ha sido el diablo pero nosotros te conocemos pero te vamos a decir sinceramente niño si tú sales de esta porque yo me decía a mí niño niño si tú sales de esta tú eres lo más grande le dije mira le dije así con esta palabra le dije yo casi llorando le dije mira aquí no hay otra alternativa primero yo soy el único segunda base que hay aquí Alfonso pero no se preocupen por eso si mismo no se preocupen por eso que ustedes ven esa gente que me están gritando después del cuarto quinto esos mismos que me estaban gritando se van a tener que partir las manos me dijeron como le dije ustedes van a ver Dios primero pero ustedes van a ver bueno y vengo yo y el primer strike que me tira un chino japonés que estaba tirando 95 96 millas que era submarino el primer strike le tiré abanicando le pasé como a tres cuartas la pelota y dije bueno yo decía vamos a ver lo que pasa aquí yo tengo que salir y la segunda se la engancho y le metí doble yo creo por ahí ustedes tienen imagen de esa conexión le metí doble contra la cerca de Raizen bueno ahí anotamos seguimos pero me seguían gritando viene el segundo turno y me gritaron no le hice así y le metí jorron por el bueno mi hermano ya la tercera vez tú sabes cómo fue la vuelta que ya empezaron a aplaudir cada vez que iba al campo y empezaron a aplaudir y fíjate cómo fue la vuelta esa que cuando ellos empezaron a aplaudir vengo yo vengo yo y doy gil y viene Juanito y mete jorron y yo entré llorando a Juan ese día y entonces me dijeron pero niño por qué tú yo no lloro por cobardía ni por nada yo lloro por la impotencia que tengo porque no sé por qué esta gente me están gritando yo llevo 12 años en equipo cuidándolo todo pero bueno así es el beijol y yo les dije a ustedes que ellos se iban a aplaudir se iban a partir las manos aplaudiendo y así fue bueno ese día batí la escalera porque batí el triple batí de 5-4 pero eso fue un momento duro 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 para mí frecuencia deportiva así mismo bueno Paco tiene ya ha contado lo que lo que hizo contigo cuando bueno tengo a Paco ahí ahí están poniendo ustedes cuando yo di el triple contra Estados Unidos en México ese fue un momento a ver ese juego lo ganamos nosotros 4-3 que yo empuje las tres carreras mi primer año de regular en el equipo ese triple que hay ahí que no dijo Ron dentro del cuadro porque el Coco me paró pero bueno así son las cosas ahí está Ariel Ariel independientemente de llevarlo a tu casa como él decía ahorita pensando que lo querías que lo querías ablandar ¿tienes alguna anécdota con Alfonso que tú recuerdes? sí tengo una que a veces se acuerda él Santiago de Cuba la final de la liga de desarrollo que fue la más difícil que ganamos a Fernando en el juego que estaba partiendo la serie en el medio del siglo 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 y fuimos a Santiago a Cuba la transmitieron por la televisión ¿me acuerdas? por la noche iba a abrir con el cine y le dije Alfonso fui a la comunicación y le dije Alfonso quiero que me des la bola que hago bichas yo mañana así mismo fui así mismo tranquilo que va a abrir con el cine tú estás ahí le veo ponchano tranquilo y cortito nada más que pampadea tú me das la bola y pregunté si ganamos ganamos ese juego y quedamos campeones eso fue verdad me acuerdo le dije cállate la boca Guajero tú estás a reambir que va a abrir el cortino no, no cuídate eso dame la voz pelota a mí algo tú dijiste una vez sobre Alfonso un día que lo traes a relevar con base higiene y dale con qué negrito más qué negrito más ese empezó tú sabes que empezó en la idea con fue al mundial ese pero yo lo subí era el año ese que vino Randy vino Vladimir Gutiérrez y él subió también yo decía a ver este negrito lo que hay que darle comida entonces yo mandaba a darle desayuno doble almuerzo doble y comida doble y este negrito va a ser pelotero porque tiene una fuerza interna cómo puede tirar esa curva y esa red cuando yo le dé comida él se pone mejor y así nosotros lo hacíamos le dábamos comida doble todos los días pero no cogió libra ninguna fuerza interna sí pero libra nada porque hola ahora que está hablando de antes de Moir Nelo quisiera compartir con usted el último título que tuvo Cuba a nivel internacional que fue la serie del Caribe la serie del Caribe que tú fuiste director con el equipo de Beero quisiera que me hablaras un poco de ese torneo cómo fue que no ganamos todos los juegos de clasificación pero ganamos el bueno y el picheo lo moviste sí tengo mucha dificultad con la señal y no he podido hablar con Alfonso casi nada no te preocupes ahora hablamos muy importante esa pregunta que me hiciste ahora si yo te digo si yo te digo a ti todas las cosas que sucedieron para nosotros ganar esa serie tú me dices a mí es increíble para que tú sepas mira lo primero te voy a decir esa serie fue durísima esos equipos estaban te digo hombre por hombre eran mejor que el equipo pero le faltaba lo que teníamos nosotros que era el corazón dentro del pecho si yo te digo a ti todas las cosas que sucedieron para ganar esa serie es increíble primeramente fíjate yo fui con ocho lanzadores porque yo dije bueno nosotros no teníamos esa experiencia en serie del caribe había ido a Villaclara no sé a una serie por México pero no teníamos esa experiencia y yo no tenía esa experiencia en serie del caribe y fuimos con ocho piches nada más y fuimos con un piche ocho piche y con un piche que estaba que no estaba al cien por ciento que era Luis Ruiz tremendo piche y un coraje tremendo pero no estaba al cien por ciento ya te puedes imaginar una serie del caribe donde el equipo llevaba más de diez piche todo el mundo porque ahí te digo era una serie muy dura y cuando te daban pensaban a dar palo tenías que utilizar cuatro y cinco piche por juego y dime tú yo fui con ocho pero no es eso solamente me quedé con siete antes de empezar el torneo porque se fue a Vladimir Gutiérrez empezando el campeonato ya te puedes imaginar siete piche entonces aquí no va a haber abridores lógicamente tiene que haber un abridor pero esto es juego de bullpen juego de bullpen yo le llamo o sea que tú pones el abridor pero le dices camíname dos cines y el otro dos cines y vas empatando hasta el nueve tú me entiendes era así como teníamos que jugar y fuimos a ese torneo sí y me acuerdo perdimos los tres primeros y yo le dije a la gente ve acá nosotros perdimos los tres primeros pero aquí no se pierde hasta que no tiene la posibilidad de clasificar así que nosotros ganando uno no importa el lugar nosotros clasificamos y nos quedaba ese juego con con Puerto Rico y fuimos con Puerto Rico me acuerdo que ganamos en diez cines o en once cines dos por uno y entonces le dije bueno ya nosotros logramos lo que queríamos era clasificar yo le voy a decir eso fue un mitin que yo le dije antes de empezar la cruzada que era con Venezuela que era el mejor equipo que había ahí y yo hice un mitin entonces cuando yo voy a hacer mitin le digo a a Polo que fue el que fue al frente a la delegación y le digo a Heriberto y le digo a Candela ustedes no entren al mitin y me dijeron pero como es eso le dije no 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 este es un mitin yo no quiero que ustedes yo tengo que hablar unas cosas ahí con esta gente y después si ustedes quieren hablen pero yo tengo que hablar solo con ellos y me dijeron oye pero como ha hecho le dije que se queden fuera y le cerré la puerta y le llegué y me metí para allá y le dije mira bueno después pregunté a todos ellos a Julián que acepté a todos ellos yo la primera palabra que le dije mira ustedes no son peloteros pero ustedes son una banda de cuatreros y le dije pero como esto y nadie habló le dije ustedes saben porque ustedes son una banda de cuatreros yo te digo porque yo o sea quería estimularlos psicológicamente le dije porque mira a mi me gustan las bandas de cuatreros me gustan los guerrilleros me gustan los tipos que guapeen de verdad pero ustedes han guapiado le dije porque tienen una virtud son unos cuatreros pero han guapiado así que a mi me gusta eso hoy es un día importantísimo para nosotros y ya lo de atrás y ya lo de atrás es como el tiempo que es irreversible eso no tiene nada lo que pasó pasó y si estamos hoy aquí es gracias a ustedes pero yo les voy a decir ustedes son una banda cuando ustedes vinieron aquí a vender tabaco y a cargarlo que coño es lo que ustedes vinieron ustedes tienen que mira a ver lo que ustedes van a hacer así que miren a ver y llegaron y me dijeron no no profe vete esto esto borró y cuenta nueva vamos a batir y yo dije bueno aquí es donde yo quería herirlo ahí quería llegarle al corazón aparte que los tipos los tipos estaban batidos lo que pasa que los contrarios fueron mejores los dieron y yo dije tú verás que hoy esto va a ser distinto bueno mi hermano salimos contra Venezuela hicimos nueve pero lo otro es yo a Cepeda lo senté en el segundo juego lo senté y ganamos bueno le ganamos a Puerto Rico Cepeda no estaba y cuando fuimos para el proyecto le dije tú crees que tú te la vas a llevar fácil nada tú estás aquí igual que yo tú tienes una responsabilidad tú vas para el rodeo hoy a que sepa no no profe voy a tener eso yo voy bueno ese juego impulsó como cuatro carreros cinco contra Venezuela y no había dado huir todavía bueno yo te digo la cosa que sucedió a los otros lesionados tenía a ver tenía a ver lesionado ese equipo fue y Jorge Luis Vera que tenía que pichar y ir para el debajo y acostarse en la camina y darle un masaje y ponerle una inyección para que pichara para que sepa eso fue historia fíjate que cuando yo le gano a México te digo tío honestamente cuando yo le gané a México gozo decisivo hermano que te voy a decir no te voy a mentir para que tú sepas mira todavía tengo la gorra que él intercambió conmigo mexicana que él intercambió conmigo y tú sabes la palabra que me dijo ese hombre me dijo voy a sacar profe perdona que yo le diga a usted como usted pudo ganar esta serie del Caribe con ocho pichas bueno ni yo mismo lo sé mi hermano pero yo la ganó con poco histórico para que te voy a decir Robert te voy a dar una responsabilidad yo inevitablemente tengo que salir pero el programa no se va a acabar el programa lo vas a terminar tú con todos ellos le vas a dar la oportunidad para el cualito de que convencen ahí son dos viejos amigos como dice él no son hermanos de sangre pero sí de eso y independientemente de eso hay dos preguntas que voy a dejar en el tintero tú se las recuerdas Alfonso las haces cuando tú quieras bueno Robert tú quieres que te diga una cosa mira esa serie el Caribe tú no viste como yo gané el juego yo había el piche que yo tenía era torre todos los otros estaban ya tú sabes y tenía torres que era el que más descansado tenía y llegué y le dije oye Guajiro yo lo único que quiero que tú me tires es 4 o 5 tira el alma para ahí que yo después voy a empatar por ahí para atrás no sé a quién voy a poner pero voy a empatar por ahí yo tenía Mendoza Mendoza tú te acuerdas de la isla sí 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 bueno ese era uno cerrador junto con Vladimir que era relevo intermedio Vladimir yo lo tenía para llevármelo el sexto hasta allá y Mendoza el cerrado y al irse Vladimir me quedé me quedé cojo y ese juego yo tuve que traer a Mendoza en el sexto ¿te acuerdas? sí 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 bueno Mendoza que era para un niño para dos cuando más y le dije mira ya aquí no hay más nada mi hermano aquí es héroe o mártir vamos a ver hasta llegar tiene que caminar lo tanto bueno no tanto bueno no acuérdete que contra México jugamos creo que once inni también pichó como cinco inni pero en el décimo y en el once no estaba más duro que cuando empezó y tuvo que pichar casi seis inni seis inni y tuvo que pichar en el juego el tabaco tuyo dice Muriel que el tabaco tuyo no se apagaba no el tabaco no yo le digo a la gente yo empiezo un juego yo empiezo un juego cuídate yo empiezo un juego con el tabaco si en la mitad del tabaco ya cuando falta el último cuarto para gastarse no me han ganado ya el último cuarto no me gana nadie lo apagas con whisky yo sé que tú lo apagas con whisky con whisky un trajito whisky crujado para y salgo echo una bocanada y vuelvo para allá oye ya no fumo ya no fumo el año el año no fumo bueno antes de yo meterme ahí con ustedes yo tenía yo siempre me fumo uno por la mañana y uno por la noche oye profe los dejo en manos de Roberto le voy a hacer por interno a Roberto las preguntas que yo quería haberte hecho antes de terminar el programa para que termine con Pascualito y para que bueno en el caso de Ricardo y Ariel cualquier cosa también que quieran preguntarte yo le aviso porque yo tengo que irme dentro de 20 minutos 25 más o menos ya ya perfecto da tiempo para todas las preguntas son tres preguntas una de ellas las otras dos se las hago por interno una de ellas para que actualicen a la gente en qué fase actualizada en el béisbol de Panamá te encuentras tú porque ayer me decías que estaba como que empleyó una cosa de esa manera yo hoy hoy empiezo los play 2 de octavos finales hoy perfecto pues entonces yo los dejo ahí te dejo ahí en manos de Roberto de Pascualito de Ricardo y de Ariel y entonces pues ya no le robo mucho tiempo al profe él mismo le va a decir cuando tiene que ir así que un abrazo Alfonso hermano esta camisa que recuento te trae eso es lo más grande para mí la gente mía así mismo un abrazo Alfonso una pregunta una pregunta antes de la palabra Pablo tú fuiste también como un un descubridor de Robert Santos recuerdo cuando lo pediste de refuerzo a Pinal de Río que muchos nos preguntaban ¿y por qué Robert? y después bueno ya estamos viendo a Robert Santos que está haciendo equipo Cuba el primer bate tiene una visión formidable para los jugadores una visión formidable mi pregunta fue ¿dónde viste tú primero a Robert Santos que te dio esa esa o sea esa o sea como de pedirlo o sea voy a pedir a Robert Santos porque es el primer bate que me falta en Pinal de Río cuando lo refuerzo eso fue nosotros ya casi como 10 días antes de comenzar la serie esa clasificatoria nosotros fuimos a una subserie a Grama y yo nunca lo había visto porque en Grama no jugaba él era jugador de cambio ¿me entiendes? exacto y entonces en esa subserie él lo lo pusieron a jugar lo pusieron a jugar de primer bate y jugó contra nosotros yo lo vi y así el timón este y rapidísimo y yo lo vi yo dije coño yo dije este es el primer bate que a mí me hace falta ese que nadie ese que nadie conoce que va a darlo todo en el terreno que no tiene nombre este a mí me hace y terminamos el campeonato no me acuerdo que ese año yo pedí los tres jardineros que era lo que me hacía falta a mí en Pinal de Río ¿no? tres jardineros sí, sí y yo pedí o sea de los tres el primero que yo pedí fue Duvegel y después después lo pedía que nadie lo conocía ni nadie esperaba y después pedía a Denis Lass exacto que yo pedí pero cuando yo lo pido era hasta allí cuando estábamos en la tómbula del programa de escogencia la gente bueno estaba ahí Rodolfo Archie Rodolfo Archie el loto el loto y yo no me dijeron nada porque tú sabes que eso no se puede decir al aire yo sabía que la expresión que había que había notado en la cara y este de dónde sacó y entonces yo lo pido pero tú sabes cómo es ya se formó el revolico la gente en Pinal de Río pero cómo iba a pedir esto y le dije deja que caiga yo no voy a decir nada lo mío una sorpresa y empezó los play-offs y le dije este es el primer bat y lo puso en el primer bat bueno este año ganamos el play-offs y acabó el primer bat ahí fue donde subió y la gente me dijo pero cómo esto es un milagro eso no es milagro ese que yo lo vi y él tiene la herramienta para ser buen pelotero y sobre todo un buen primer bat y así fue como yo lo cogí no y mucha gente no sabe otra cosa cuando usted le ganó a Matanza la base del equipo de Matanza fueron entrenados por Alfonso todo eso lo formé yo Miguel Fernández todo eso Ariel Sánchez todo eso empezaron conmigo ya Mojica todo eso empezaron conmigo tú dirigiste en Matanza no tú dirigiste en Matanza antes de yo fui a Matanza dos años porque me pidieron yo estaba aquí en Panamá y te digo inclusive dejé la misión mía aquí porque hablaron conmigo la autoridad y eso entonces me pidieron que fuera a Matanza porque había que armar un equipo o sea un equipo que había que armarlo eran muchachitos nuevos Lázaro Herrera todo eso era nuevo tenían 18 19 años la mayoría y entonces me acuerdo yo nada más tenía ahí más de 25 años tenía Garlo tenía Garro Piche y Casaña que Casaña tenía 24 por ahí también y ahí no había todos nosotros eran 18 19 años y entonces había que formar un equipo o sea que llevaba años para ser el equipo ese y por eso fue que yo fui a Matanza yo tuve dos años en Matanza con todo ese muchacho eso la gente no lo sabe mira la pregunta de 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 Kitín me dice que te pregunte que me des tu impresión con respecto al calendario de la serie actual que tú crees el calendario este de la serie actual de la serie actual si de Cuba de Cuba mira yo a mí no me gusta mucho meterme en los asuntos logísticos y eso pero el que conoce un poquito el béisbol sabe que eso es nefasto nefasto primeramente que quién son los espectáculos no son los peloteros entonces lo primero que hay que abogar es por la salud de esos peloteros lo primero para tú meter un calendario de cinco juegos qué equipo tiene cinco abridores nadie casi nadie tú tienes siempre cuatro abridores y uno un reten que tú lo utilices estratégicamente que puede abrir que es un relevo largo que tú lo puedes utilizar para darle descanso un pinche de abridor tuyo determinado pero cinco abridores nadie los tiene y lo otro es se está jugando en pleno verano hermano sol ese sol a las dos de la tarde quién aguanta eso quién aguanta eso más los tramos que hay que recorrer en guau fíjate pero la parte de eso la única forma que hay de recuperar el gasto energético es la alimentación y el descanso si esas dos cosas no van cómo van a estabilizar una forma deportiva los atletas de ninguna forma entonces eso prácticamente eso es un sacrificio grande tú me entiendes eso va desgastando a los atletas y lo va desgastando lo otro es de qué forma tú estabilizas una forma deportiva si no se puede practicar las prácticas después de los juegos no cumplen los objetivos ganen o pierden no cumplen los objetivos porque porque los atletas ya pasan por un proceso psicológico físico y en pleno sol como se está jugando en Cuba de un juego de pelota que dura alrededor de 3 horas es el rango y más en Cuba que se está jugando un bebé que es balonmano no es bebé 13 por 11 14 por no sé qué cosa o sea que son juegos que duran más de 3 horas bajo el sol entonces yo quisiera que alguien me dé de qué forma tú vas a practicar para estabilizar una forma deportiva después juego por la mañana en qué momento y se juega a las 1 y medio de qué modo en qué forma bueno yo un año tuve tú sabes lo que yo hacía los años que yo tuve en Pinar del Río yo tuve que hacer una ecuación yo salía para el estadio a las 11 de la mañana ya tú te puedes imaginar lo único era una merienda fuerte y ya para poder hacer un pregame para que la gente no se me fueran en forma porque de qué forma pero yo sabía que era cansancio pero no lo hacía todos los días lo hacía dos veces a la semana o tres o sea tuve que hacer un ajuste para poder que la gente se me mantuviera en forma porque de qué forma no hay forma ninguna de practicar ni de nada entonces es un desgaste total entonces lo otro es que yo me imagino entonces si nosotros el deporte ahí es para que lo vea el pueblo a esa hora ¿quién lo ve? lo ven la gente que no están haciendo nada pero los que trabajan no pueden ver juegos de pelota y disfrutar porque a las una y media el día el mundo está trabajando yo no quiero intervenir en eso porque eso es logístico no sé qué argumentarán con eso porque si nosotros tenemos los estadios no hay luz dicen que no hay luz pero vamos a hacerle un esfuerzo vamos a buscar un fondo de dinero para ponerle luz a los estadios para el espectáculo de la población porque esa es una de las cosas que hay identidad en Cuba para nadie es un secreto que ese es el deporte nacional es lo que le gusta a la gente fíjate que donde único va la gente masivamente sin tener que decirle hay que ir es al deporte al béisbol y van mujeres niños y todo el mundo es un espectáculo entonces nosotros hemos descuidado eso como que no le interesa a nadie diría yo porque no tiene lógica eso es el único el único país que no se juega de noche y un clima tan duro como el que tenemos nosotros una práctica después de un juego de pelota en Guantánamo con el calor que hace a la una de la tarde es que psicológicamente no 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 porque tú pierdes un juego eso que te lo saca del bolsillo como está anímicamente la gente un juego que dura tres horas y pico como están la gente después de ese juego para ir a jugar a coger rollo o a batir la deshidratación y el cansancio no es que eso no cumple además eso lo que va es deteriorando la forma de los atletas no Alfonso y si pierdes por diez carreras o si te dieron un knockout Petito con una pila de carreras que como tú dices también te estoy hablando de todos desde todos los puntos de vista aunque gane el juego no cumple objetivos tampoco ya el atleta cuando termine ese juego psicológicamente la concentración del juego físico lo que él quiere es ir a descansar ¿me entiendes? no va a practicar profe es que la sede nacional de Cuba es lo que digo yo ya no es un espectáculo ya es un compromiso lo que tiene ya no es un espectáculo ya no es espectáculo ni es identidad ni nada porque tú sabes lo que es un estadio Santiago Pinal de Río que hay donde más Juan yo creo Latinoamericano Villa Clara 150 vacío vacío está fusionado vacío o sea la gente lo que están yendo al estadio son los que arreglan al estadio la familia los peloteros y los amigos ahí no está yendo mandando exactamente es toda la razón toda la razón entonces qué espectáculo tú me estás hablando oye Capitán San Luis se va a llenar el Capitán San Luis porque es el primer juego de la sede nacional y es domingo la gente puede ir van a ir más gente pero es lo que dice un juego 10 de la mañana 10 de la mañana un juego para un doble juego eso es inconcebible eso es quien va a ir un juego de pelota a las 10 de la mañana es lo que digo a las 10 de la mañana es salir a resolver y a buscar las cosas para la casa y a trabajar Alfonso la otra pregunta que tiene Quitín antes que te vaya es dice Quitín ahí como le entro esto dice Quitín hasta dónde para ti lo que puedes decir no hasta dónde fueron injustos los aficionados con contigo jugando en el Panamericano no fueron pinareños que eran los que más habían rendido contigo o sea que el equipo del Panamericano cuando hicieron el equipo que no fueron pinareños y entonces que el público contigo fueron o sea ¿cómo tuviste esa reacción? yo lo entiendo desde ese punto de vista pero ¿qué pasa con eso? que como no tenían información las interioridades que existen en los equipos la gente no la conoce ¿tú me entiendes? y entonces entonces ¿qué pasa? que ahí nosotros yo no sé si tú te acuerdas que yo tuve un problema a mí me ingresaron a las majeras por una de venticulitis que tuve durante un mes y pico que estaba la preparación del equipo en ese momento estaba la preparación del equipo y entonces o sea se quedaron ahí los entrenadores y yo creo que perdimos la señal de Ukiola lamentablemente profe perdimos la señal de Ukiola perdimos la señal de Ukiola la familia ¿que no borró cabezón? si parece que tú lo llamaron o algo pasé déjame ver si puede entrar se fue oye pues vamos a esperar un minuto aquí dos minutos a ver si puede entrar si no vamos a tener que terminar Pablo Pablo estuvo por aquí en estos días Marcimiliano me habló de ti mucho estuvo aquí compartiendo conmigo hace unos días dice que si que cuando hay por Pinar de Río que tienen que verse dice Marcimiliano para que Pascualito vaya a Pinar de Río primero tenemos que lograr montarlo en un avión si no no tengo que ir tengo que ir porque tengo muchos nietos hermanos hijos tienes que ir y la familia aquí también quiere ir porque imagínate fue el 2014 no han ido más yo soy capaz de ir a Medellín y Guay me congelo Marcimiliano cuando la tapa aquella de la Bastida se fue la feña la Guerrera la Bastida yo sabía Marcimiliano Espérate para contestarle para contestarle la pregunta que me hizo dale como yo te digo en los equipos hay mucha interioridad en la conformación de los equipos sobre todo que la gente no tiene información de eso acuérdate que en ese tiempo a mí me ingresaron a la manera con una diverticulitis inclusive me iban a operar y gracias a Dios no llegaron a operarme resolví con antibióticos me vi muy mal y entonces se quedaron entrenando y entonces yo me incorporé faltando como 8 días para la conformación del equipo y ahí todo lo que tenía la información lógicamente era los entrenadores que estaban ahí yo respeto eso porque ellos eran los que estaban ellos eran el manche pero ellos eran los que estaban y a la hora de conformar al equipo se tiene una serie de paramos que son importantes tú sabes que por ejemplo el picheo tiene abridor ¿no? tiene su abridor tiene su relevo largo tiene relevo intermedio y tiene el cerrador el cerrador exacto ¿qué pasó? ahí no es que sea Pinal de Río Pinal de Río es una cosa y el equipo Cuba es otra ¿me entiendes? ya son dos cosas distintas pero yo realmente en ese momento los únicos que tenían posibilidad de hacer el equipo y el que más posibilidad tenía que debía haber ido era Giovanni Torre porque ni Julio Alfredo Martini ni Lorenzo esos estaban muchachos nuevos inclusive fueron a ese entrenamiento porque yo fui que los metí porque ellos no estaban en la lista y yo dije que ellos había que meterlos porque eran muchachos que tenían la perspectiva y que esa preparación le iba a ser muy bien y metieron a esos dos y Torre que sí estaba porque se los ganó ¿qué pasa? cuando se conforma el equipo no sé si tú te acuerdas esa era una época también de grandes pitches estaba Alfredo Miguel Alfredo estaba Alfredo estaba Pedro estaba Freddy Asier estaba Freddy Asier estaba Julio Julio González o sea que habían como cinco la era cinco a mi ¿quién? no pero la era era para que no estaban utilizando como relevo pero por lo menos estaban esos cuatro que tenían plantilla en el equipo que tenía resultados no es que tenía la plantilla y entonces cuando se va a analizar lo que ellos me explicaron a mí me explicó cuando van a tirar a Torre contra ellos dice bueno nosotros tenemos los cinco ¿de qué iban a utilizar a Torre? entonces inclusive yo le digo no pero si van diez pichos van ocho él puede ser el ocho si en definitivo no pero es que ya nosotros tenemos bueno entonces ahí hubo el debate y se respetó eso inclusive yo te voy a hablar de ti con toda honestidad si yo tengo la experiencia ahora sí y de eso yo lo hubiera metido porque si va a un nueve el nueve tenía que ser no tenía que ser Soto uno que era de grama que se ganó el puesto también que tiraba 96 millas cuando eso no sé si ustedes se acuerdan la pedido Soto que fue el que completó ese equipo bueno y eso a mí ya tú sabes me cayó la gente encima que esto con los y yo bueno tranquilo entonces inclusive le hacen una entrevista a Torre que ese te digo yo le puse a ser el mejor hombre de la guerrilla era ese Guajiro ese Guajiro era no es hombre amigo y tremendo atleta el Guajiro le explicó eso no tiene que ver con el profesor los equipos se hacen con todos los entrenadores no decide uno solo de luego yo si hay uno un momento determinado el que decide soy yo el que decide soy yo hay cosas que la decide uno pero el que no conoce cómo se conforman los equipos y sobre todo los equipos entonces tienen derecho a hablar y opinar y yo pienso que ahí nos equivocamos nos equivocamos porque el Guajiro tenía que ir yo no ni yo nunca me arrepiento pero tenía que ir porque se lo ganó ¿me entiendes? pero te doy diciendo técnicamente las características tenían los abridores ya tenía René Volando tenía Echereón entonces en sí en qué lo iban a utilizar entonces eso fue el problema pero a mí eso me lo dijo también y todavía me duele pero bueno ya eso son cosas del pasado pero si se equivocaron y nos equivocamos pero bueno por lo menos tiene la valentía de decir eso que nos equivocamos porque muchas personas nos reconocen como se equivocan y pasa eso pasa mira hay una cosa que la gente a veces no entiende cuando tú tomas muchas decisiones algunas tienes que errar nada es perfecto es igual que dirigir dirigir es igual que un tablero ajedrez estás jugando una hora y en un momento moviste un peón y te dan a quemar y en el peón así toma tantas decisiones que hay alguna que erre y yo le digo a la gente que el director quiere tomar una decisión para perder sería un ahuevado como decimos nosotros está ahuevado si quiere perder pero todos tomamos decisión en un momento determinado y no sabemos qué es lo que va a pasar pero queremos las mejores decisiones Alfonso son las 11 los resultados suyos profesor porque usted se equivocó menos que los demás exacto exacto exactamente Alfonso son las 11 y 38 vamos a apurar un poquito porque sabemos que estás cogido con el entrenamiento y eso y estás ya en el playoff antes que te vaya quisiera hacerte dos preguntas y se la puede responder ya tienes que ahí te da si tienes que ahí te da ya lo hacemos rápido una preguntita rápida no, no, dale todavía me quedo me quedan algo por ustedes ok, ok Ukiola dos preguntitas rápidamente si quieres responder ya responde si no, no porque son un poco complicadas para ti no ahora ha sido el mejor pelotero de la Sede Nacional Cubana para ti mira te voy a hablar esa pregunta está muy difícil porque te digo es que han pasado tantos peloteros por ahí con toda la herramienta que es bien difícil y son distintas épocas pero el que más te ha gustado como persona es que había muchos peloteros con muchas herramientas muchas herramientas que han pasado Cuba es una fábrica de producir peloteros hermano y entonces es que son distintas son características unos son jugadores cuadros otros son jardineros pero es muy difícil yo te puedo dar nombre peloteros que han pasado Casanova para mí ha sido el más completo Linares pero Casanova el menos cuando tú te puedes analizar por ahí para oye Armando había que ver esos peloteros hermano Armando Capiró Marquetti Muñoz una pila de peloteros los de Borrell bueno para qué existe porque te estoy hablando y de época atrás que yo jugué con ellos Rosicky Wilfredo Sánchez Fermín Mancebo Mancebo oye una constelación de peloteros que eso es difícil y esta última generación que tú le puedes analizar Quindelán de la última generación se espera Luliecki o sea el cubo es una fábrica de peloteros hermano te iba a preguntar también la otra pregunta mía era ese Cheito Rodríguez que venía al círculo después te decía oye ahora lo decido yo y metí el jorron eso era peloteraso hermano entonces es bien difícil es difícil igual que en el picheo te iba a preguntar también el picheo para ti de Pinar de Río de Cuba como tú quisieras para ti ojalá ha sido los mejores picheo que te ha gustado ti bueno ahí lo que hay ahí es mucho mira yo no sé si tuviste la pelota de la época mía ahí había unos pichazos te estoy hablando Claudio Claudio Julio Román Carrero Changa Medero Lázaro Santana Gaspar León Mario Fernández te estoy hablando Alarcón Gustavo Changa Medero ahí lo que había era para qué hablarte después de esa generación bueno ya tú sabes Contreras Lázaro Guerra en Pinar de Río lo que había era para qué guerra Juan Carlos López Felipe Rojelio García Rojelio García Rojelio Verá me encanta el cantajero estos eran pichazos José Antonio Huelga oye pichazo te estoy diciendo o sea que y te voy más a la época más atrás aquí no abre dos Donino Roda Modesto Verdura Rodan Guillén lo que había era te estoy diciendo es una es una fábrica de hacer pelotero ese fue uno de los mejores pichas de Cuba ese ganaba diez juegos con unos pinares de Río le caían los flag en la cabeza a los peloteros y era líder en ponche y la gente no lo mienta yo sí tuve la oportunidad de jugar como dos años uno de los mejores pichas que había visto ha sido el negro en mil dos años para terminar un aficionado me está preguntando aquí dice Roberto pregúntale a Alfonso Uqueola qué cree de Alexander cómo está dirigiendo los juegos pelotas en Cuba ahora qué crees tu opinión acerca de tu hijo como director quieren saber yo te voy a hablar honestamente el hijo mío cuando tú vienes a ver yo diría que está tan mejor preparado que yo porque cuando tú lo oyes en un mito y habla mejor que yo y mira que yo hablo yo me he perfeccionado en eso pero el hijo mío ha cogido experiencia acuerdas él tuvo conmigo el viene de la pirámide viene de la jefa fecata de la hija entrena y te estoy diciendo técnicamente estratégicamente nadie es perfecto porque inclusive uno en el béisbol es igual que la medicina que siempre suben cosas nuevas y tú tienes siempre algo que aprender nadie puede pensar que lo sabe todo porque siempre hay que aprender algo y te digo yo lo veo te estoy hablando me hago la idea que no hay hijo mío lo veo dirigiendo bastante bien yo he analizado mucho estratégicamente yo siempre hablo con él y lo que es yo le pregunte yo le digo su cosita pero ¿qué es lo que pasa? cuando tú te puedes analizar él prácticamente está formando equipo por año dos años que ha tenido que ir formando equipo tú te puedes analizar mira actualmente con todo el respeto cuál es el líder de Piedad de Río Piedad de Río no tiene un líder los peloteros o sea ha sido parejo porque se han ido todo el país pero a nosotros se nos han ido casi todas las bases los equipos desde la época mía pero ahora se están yendo los alentanos ya tenían un equipo cuando él tenía el equipo se le fueron como 5 o 6 peloteros de nuevo entonces cuando tú te puedes analizar analice ese equipo de Piedad de Río inclusive Piedad de Río sigue el más perjudicado en el sentido que los otros equipos se las nutrió con peloteros que han venido de Dominicana fíjate han venido de otros países que han estado jugando que tienen un nivel y se han incorporado a esos equipos Piedad de Río no se le ha incorporado ninguno analiza la norma de los que están afuera que se han ido ninguno se ha incorporado a Piedad de Río nadie y entonces él ha tenido que lidiar con eso tiene que estar como él me dice papi yo cada vez que salgo al terreno como él cogió la frase mía yo salgo a jugar ajedrez que tengo que estar atento a mover todo a la ficha bien porque nada más que muevo un peón me van a quemar yo le digo es verdad porque tú te puedes analizar analice el equipo Piedad de Río son muchachos nuevos casi sin experiencia competitiva un ficheo no sin experiencia competitiva tú te pones ahí hay jugadores que no han llegado todavía a 200 turnos no en series nacionales de por vida ni en la Liga de Desarrollo entonces estos años que él ha dirigido él ha clasificado y ha tenido la oportunidad hasta de ir adentro de los 2 los 3 o los 4 pero bueno lo ha fallado las cosas tú sabes cómo es pero cuando tú te puedes analizar mira el equipo para que tú veas no hay una figura así que tú ya los veteranos que son él y Gazzanova son piches que tienen que pichar con 5 días y lo único que te tira son 5 episodios casi siempre y entonces y él no ha lanzado este año todavía él no ha lanzado todavía va a lanzar yo creo que hoy o mañana porque Maguales en Pinal de Río fue a la gira entonces tú te pones en Pinal de Río no tiene una figura entonces los que tenían se la han ido diéndose todos los años se le van 2 y 3 entonces no ha podido estabilizar un equipo que te digo que están de ventaja en ese sentido porque te digo hay otros pelotos industriales que con quien juega Matanza juega con el 80% son unos son de otra provincia y los otros se le incorporan que están jugando Dre el otro tienen un equipo más o menos para competir ahí pero cuando tú vas a Pinal de Río no se le incorpora a nadie ahí dice Jafet en el chat que se nos han ido de Andy Krudar y en Fernández la saga Tony Guerra y de Irán de Hernández en las últimas dos en las últimas dos en la temporada imagínate y sin contar con la gente que está en Japón los piches que están en Japón esos piches nunca han pichado por Pinal de Río entonces porque tienen un problema no lo dejan pichar no sé qué cosa eso es otra cosa que yo digo ven acá yo digo si ellos se formaron en Pinal de Río esa es su provincia no pueden tirar en que sea un playbook y entonces nunca han pichado por Pinal de Río nunca y se hicieron por Pinal de Río yo no estoy de acuerdo con Pinal de Río no igual que ya me robe dime Pablo dime Pablo yo ya sé que Alfonso se tiene que ir tiene una responsabilidad muy grande yo antes de que despida este programa quería agradecerle mucho a Alfonso como alumno como hombre como amigo como mi hermano crianza como él decía ahorita porque Alfonso yo llegué a las series nacionales con Pineda en el 78 fue el primer campeonato que ganamos y cuando Pineda se fue habían demasiados entrenadores porque anterior ya Luis Fernández Charles Cativo Primitivo Gázaro Gómez el Piedro Páez bueno infinidad de entrenadores con rango con rango en series nacionales y y me acuerdo que una vez iba el hermano Cativo no iba el hermano Cativo con el papá con la apuesta como es de Capitán San Luis yo venía con un bate en la mano y él le dijo Obefuente Obefuente tú quieres ganar el campeonato tienes que traer ese negrito Pascualito a Cochantecena porque a esto lo respeta a todo el mundo y una vez Alfonso le dijo a Obefuente estas palabras porque a mí me lo dijo Obefuente me dijo te voy a decir una cosa si Pascualito Abreu es capaz de dirigir todos esos peloteros incluyendo Escudero de Guanajay hasta La Palma que estos guafarineros que tenemos otros en todo el municipio Orozco, Barlen Morrillo San Guilín Pascualito Acapa se dirigía a ese equipo con cinco peloteros del equipo Cuba que era Alfonso Fernando Julio Romero Felipino y Casanova y nosotros le damos los domingos aquí y los martes lo incorporamos con Pascualito en las provinciales porque nos dice tiene el lunes descaso y el martes vamos para San Guilín hay que ir para allá yo estaba del equipo la guagua está a las nueve de la mañana y es el que hizo yo venía del equipo Cuba y jugaba con Pabilla Honda con Boruc escucha eso escucha eso y me acuerdo porque joven me dijo Pascualito es aquí y es el único que tú puedes dejar por encima de todos los bajadistas al frente del equipo de Guerra y Pinal de Río porque ese tipo lo respeta a todo el mundo por eso le agradezco tanto a Alfonso queremos la bienvenida rápidamente aquí un placer y un honor a Alfonso aquí tenemos un gran periodista cubano que para mí es uno de los mejores trabajos que hace es Yacel Ponte la enciclopedia de Bajor Cubano lo puse yo Yacel Ponte no porque no no esa parte de lo que sabe habla la verdad ¿me entiendes? exactamente exactamente el placer es todo mío primero estar en un espacio con una figura tan especial para mí tan importante Bajor Cubano uno de los hombres que más yo he admirado bueno no lo puedo admirar como pelotero porque no lo he jugado casi pero como manager está entre mis tres managers más digamos preferido para llamarlo de alguna manera y de las personas que yo creo que le hace mucha falta al Bajor Cubano aunque bueno ya ya eso es parte de una época que lamentablemente no va no va a volver bueno primero desearle a Alfonso lo mejor del mundo en lo mucho que le queda de vida por delante como entrenador como manager y sobre todo en el plano personal y decirle que siempre siempre lo voy a admirar y siempre lo voy a tener en lo más alto pero bueno no quiero robarle mucho tiempo quiero ustedes han abordado algunos temas incluso en otras entrevistas con Pio se ha hablado de muchos temas deportivos muchos temas de su vida pero yo quiero oye mira perdona que te corte acuérdate que el tiempo no se roba cuando es importante cuando no es importante cuando no es importante si se roba pero para usted siempre hay tiempo así que no se preocupe no yo hoy yo hoy he cogido un poquito porque hoy es día de salida de hecho estoy en la calle con mi niña y la semana que viene cumple su primer año pero hoy no voy a la invitación de usted de Kitín de Robert por la presencia de Urquiola pero bueno quería preguntarte sobre una persona que muchas veces no se habla de él y que yo creo que es fundamental para los peloteros pinareños para el bebé pinareño y para el bebé cubano porque Pinar del Río de los 80 ha sido la gran potencia del bebé en Cuba y me refiero a Juan Martínez de Osaba y Buenada que bueno ha sido el biógrafo de Urquiola y que en los últimos tiempos incluso ha estado pasando por momentos difíciles después de la pérdida de su esposa de toda la vida de Carmen y bueno quisiera que Alfonso me hablara un poquito de su relación con Osaba que ha sido una relación de muchos años de su libro que le dedicó y de tantas cosas que ha hecho Osaba no solo en cuanto a libros sino las peñas ya tanto en los hermanos Loiná como en los distintos lugares donde ha podido reunir a parte de los fanáticos y los peloteros para no dejar morir la historia del bebé entonces quería saber de su criterio y sobre todo rendirle tributo a Osaba una vez más que no nos está viendo porque el internet de él no lo deja pero bueno dedicarle este pedacito también a alguien tan importante para el bebé bueno mira yo primeramente te digo bueno Los Personal es un gran amigo mío desde siempre inclusive un año participó conmigo en una serie nacional fue pelotero con Beguero y participó conmigo Osaba es una figura que externamente yo creo que es la figura principal de la pujanza del bebé en Pinar de Río desde todos los puntos de vista es uno de los primeros funcionarios que siempre está en el estadio está muy actualizado siempre todo lo que él escribe son cosas actualizadas con argumentos que son importantes pero te digo en lo que es la animación lo importante que ha sido para el bebé sobre todo la historia que tú sabes que a veces las historias se olvidan y yo creo que nadie nadie si no conoce la historia de su país de las cosas puede escribir ni hacer nada en un presente él ha sido un tipo que yo le llamaría como un historiador hasta del bebé aparte de la escritura y un historiador del bebé y te digo yo de verdad me conmoví mucho por la muerte de su esposa porque yo sí los conozco a ellos muy íntimamente y es un matrimonio que ha estado durante décadas yo diría que son únicos ellos que han estado toda la vida unidos y perder un ser querido sí es bastante fuerte pero te digo yo tengo un criterio muy grande que somos amigos discutimos también bastante y tenemos criterios distintos y yo le digo y él me dice a mí que yo soy el Benny More que siempre estoy contradictorio que llego tarde a los lugares pero te digo es una figura que ha sido muy importante y sigue siendo importante en Pinal de Río para el bebé y una gran simpatía yo siento por él y espero bueno que siga así que bueno en la vida hay que seguir uno se encuentra con cosas difíciles que como decimos nosotros a veces Dios te pone a prueba para ver que como tu reacción y todo no puede ser color de rosa y tenemos que pasar por todo pero bueno hay que seguir adelante y yo te digo el mejor criterio para él como todo porque te digo somos amigos de verdad cuando yo digo a Pinal de Río él me va a buscar a mí si voy al estallo va a joderme para el estallo si entonces a veces va a la casa quiere ir a la casa porque a él le gusta hacer muchas entrevistas y a mí no me gusta hacer muchas entrevistas pero bueno estamos pajados que es igual que los matrimonios los matrimonios que no discuten y no se van o no se quieren olvídate de eso tú tienes un amigo fíjate que tú tienes un amigo y cada vez que tú le preguntas una cosa te dicen no, todo está bien oye, escúgele el mío porque esto no puede estar bien y entonces yo te digo mi mejor criterio para él y te digo para mí es como si fuera mi hermano ya comentaba que son más de 30 libros los que él ha dedicado a Pinal de Río de manera general y a peloteros de Pinal de Río son muchos porque estás tú estás Rogelio Cazanova, Linares y a Rogelio no, él ha escrito muchos libros y buenísimo libros buenísimos con el ilustrador con el ilustrador de Pinal de Río con Casanova por allá por varias localidades en La Conchita y en varias partes él va a los recorridos mira, él siempre va a los recorridos con la gloria deportiva siempre está él está actualizado en todo en todo pues nada un saludo a Osaba aunque no nos esté viendo yo después traté de recortar este pedacito y mandárselo a él para que se sienta un poquito contento y nada que tenga la salud igual y la fuerza para seguir haciendo tanto por el mejor cubano y Ukiola agradecerte por tu criterio sobre mi trabajo esperamos que pronto podamos recuperar parte de no voy a decir el terreno perdido pero sí podamos estar en proyectos que nos ayuden a seguir recuperando esa gran historia de ustedes de los peloteros y de la pelota de manera general y reiterarte mi deseo de que de que tengas una vida por delante llena de de éxitos de bendiciones de salud que es lo más importante y que el cariño de tu gente no solo los pinareños sino los cubanos también se mantenga como siempre gracias mi hermano tú me estás oyendo ¿no? sí ¿tú me oyes? sí, sí te escucho ¿tú me oyes? sí, sí oye muchas gracias a ti mi hermano y me alegro mucho me alegro mucho de poder conversar contigo bueno hacía rato que no conversamos y que bueno que Dios te bendiga que Dios te bendiga y que siga cosechando cosas en tu trabajo que eso es lo más importante y que tengas salud anda de babysitter está hoy de papá bueno eso es bueno acuérdese que lo más importante de la vida es la familia eso es sagrado amén los amigos son clave en la vida si no todo lo demás es por Gustavo ahora se robe gracias a Ricardo que bueno no lo conozco directamente pero igual un placer yacer antes que te vayas antes que te vayas quería yo decirte aquí públicamente que yo quiero agradecerte los esfuerzos que tú siempre has hecho por rescatar la historia de nuestro porque realmente yo he visto cosas que hiciste cuando estabas en Cuba en el ICR y después acá en el suite completo que yo siempre lo veo y quiero decirte que yo quiero agradecerte porque de verdad que has hecho un esfuerzo tremendo y un trabajo tremendo para rescatar la historia de nuestro mejor y eso es reconocible y es que uno de los programas más vistos que hay para que tú sepas el suite porque eso tiene el documento y todo lo que se habla ahí es verdad eso es lo que más me gusta a mí todo lo que hacer dice son verdades y yo lamenté mucho la muerte del viejo que es amigo tuyo ¿cómo se llama el viejo? de Cene de Cene de Cene de Cene lo lamenté mucho que el viejo más sabio es un viejo sabio de verdad y mandarle un saludo y mandarle un saludo a Demala y a todos los muchachos de su incompleto bueno ya hace un tiempo que yo no estoy en su incompleto pero bueno estoy ahora con mi proyecto de la enciclopedia que por cierto en estos días hemos empezado a sacar pedacitos de varios peloteros que lamentablemente son jugadores de los años 60 70 y a veces la gente no como no los vio jugar como Tony González como Pedro Chávez Giovanni Gallego Luis Saga son jugadores digamos de la vida de la guardia es que nosotros nosotros tenemos ese programa en Cuba lo olvidamos de la historia bueno yo tengo referencia de todos esos peloteros por mi difunto viejo que era un admirador de la pelota de toda la vida y me hablaba de todos esos peloteros con esos viejos en el mejor sentido de la palabra porque si uno no lo hace quién lo va a hacer y se va a cuidar de esos héroes porque yo creo que son héroes también del peloteros y me parece que es injusto que se pierda toda esa gran historia así que yo tengo mucho tiempo para hacerlo pero en mi poquito tiempo no estoy ganando un centavo por eso porque es verdad que no gano nada por eso y aunque repito lo voy a en cuatro gatos como hoy se ve en cubano pero con esos cuatro gatos me quedo oye oye yacer yacer tú has visto edificios sin un buen cimiento que no se caiga no 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 entonces esos son los cimientos del beibol que ha habido en cuba todos esos viejos fueron los que empezaron esos son el cimiento de ese edificio tan grande que ha habido que es beibol en cuba los viejos ahí seguimos ahí seguimos y gracias también a ustedes porque está haciendo bueno gracias yo también yo tengo que irme a también 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 cerramos entonces así vamos a cerrar bueno ya va a cerrar que estás aquí ya sea que te vaya esearle a CELA a tu familia a tu niña buena salud a la gracia por estar aquí Ricardo también por estar con nosotros ya no le queda ninguna pregunta más no le quedan una pila me quedan una pila pero está apurado tenemos que hacer otro programita no se pierda claro claro yo tengo una pila con Alfonso pero hay que dejarla para otro día me voy a preparar mejor para la próxima para la próxima quiero hablar más de Uquiola como deportista o sea no como entrenador sino como deportista no vamos a hablar de Uquiola vamos a hablar de Relámpago de Vaya Onda del pelotero del pelotero ya de Relámpago ya de Relámpago que queda un viento platanero bueno un abrazo se les quiere mucho gracias por estar aquí compartir con nosotros gracias lo que yo le agradezco compadre a ustedes esto a mí me da vitalidad encontrarme con ustedes y conversar aunque yo la mente mía fíjate que la estoy dividiendo para ustedes en todo porque uno tú sabes yo me concentro mucho cuando voy a empezar la serie y eso ahora empiezo el play ya yo estoy concentrado en toda la estrategia que voy a hacer los cambios yo siempre tengo todo eso y entonces cojo el día para eso no y nosotros solo agradecemos que haya pasado este tiempo aquí con nosotros no pero mira cada vez que ustedes quieran ustedes que yo esté libre ya estoy en la mejor disposición os voy a hacer eso que no hay problema saco mi tiempo se lo dedico se lo dedico así de todo corazón sin problema ningún bueno hermano mi hermano mi profesor porque es profesor de todos los pinareños un gusto tenerte por acá esta entrevista va a verla todo Pilar de Río de verdad suerte ahora en los juegos tuyos que te quedan ahí ya eres champion bastantes veces en Panamá te extrañamos mucho yo no vivo en Cuba pero soy como cubano todavía estoy ahí en Pilar de Río yo sigo la cena como si fuera en Cuba yo nada más de verte y verlo a él yo sé que ustedes nosotros somos 100% cubanos pero 120% la gente nosotros para mí la gente mi pueblo mi gente son sagrados mi pueblo mi familia mi amigo todo eso para mí es sagrado está por encima de todo para que lo sepa eso está por encima de todo para mí para mí un orgullo también tenerte a mi lado porque mi papá aunque no fue boludero cuando niño coincidió o sea tú fuiste profesor de él cuando niño y él siempre me habla de ti con mucho cariño pues nada cuando voy a esto se pone muy contento porque yo tengo 47 años yo sí lo vi yo no vi yo lo cogí cuando ya te perdiste te perdiste un espectáculo en la segunda base no pero no estuve como director yo hice lo que pude yo hice lo que pude yo te voy a preguntar esto porque no es posible es cierto que Víctor Mesa ha hecho brujería en Jerón ahí encendía vela y diablo y yo le decía a los muchachos olvídense de eso que a mí es más fuerte que él cuando llegamos a matarse un día cuando entramos para Dubado yo quisiera que tuviera aquello había de todo y leía a la gente mete todo el mundo en un pomo y ríguenle por arriba mira si es así que voy a disfrutar antes de irnos voy a disfrutar antes de irnos de un honrón de un tunero para jugar con Piedad de Río uno de los honrones más famosos de Piedad de Río vamos a disfrutar rápidamente oye ¿quieres que te haga una anécdota? dime 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 espera la anécdota cuando nosotros le ganamos el tercer juego con Piedad de Río con Madera de un honrón ¿te acuerdas? sí claro bueno íbamos para matarse ya tú sabes para matarse jugábamos ya si nosotros ganábamos que ganábamos fuese éramos campeones pero ese día le tocaba a Joel a Joel Suárez pichar sí y entonces ellos fueron a practicar por la mañana y enterraron cosas en el borde la gente creo que grabaron eso a mí eso ni me interesa yo respeto si Víctor Buesa es religioso yo le respeto eso yo sí soy religioso yo soy Santero de Oroco eso lo sabe todo el mundo es bueno entonces enterraron no sé qué cosa hicieron todo ese trabajo y regaron maíz por todo el dobado que esto con los oye hermano y yo le di a la gente os voy a irse de eso y ese día fuimos para el juego y fui a Teto llegué y le di a la gente bueno yo me bajé con mi tabaco prendido y la gente un cordón de gente hoy te vamos a matar hoy si no ganas vamos a matar la serie y yo no voy a irse de eso que ganen mejor que esto con los y entonces entramos cuando íbamos a entrar a la puerta fue que el niño el cargabate dice ahí lo que hay es el diablo hay maíz regado el diablo y yo le digo mira niño cógeme en la botella y ríguenle toda esa gente y vamos para el dobado pero cuando lleguemos al dobado no me salgan del dobado hasta que yo no meto un chiflío no salga todo el mundo la voy a calentar y salieron a calentar y le dije a la gente hoy aquí no se juega pelota y terminó la gente el calentamiento y chiflándolo todo el mundo ya está y terminaron y cuando ya yo iba con el con el con el con el con el dijo anulante y dijo un agua mira tú como fue esa agua mira como fue esa agua que el dobado nos daba a nosotros casi a las rodillas le dije a la gente ya todo eso que ellos enterraron ahí todo eso todo se lo llevó el agua así que mañana es otro día mañana los vamos a matar y llegamos y este día llegamos y le dije a la gente tú sabes lo que le dije le dije no a nosotros nos toca practicar a las 6 no hay práctica y semanalmente no y eso no hay práctica ustedes saben por qué porque mira si vamos para allá a esa hora de al estadio está lleno se van a empezar a meter con ustedes ya psicológicamente ustedes le van a repeler se van a querer fajar con la gente entonces para eso que lo vean nada más que no vamos a salir al juego ya que no lo vean más no no está bien profe y salimos bueno ya a las 5 y pico la gente esperándonos para gritarnos ahí afuera el estadio van a tener que esperar van a tener que esperar el juego para gritar porque no lo van a coger y fuimos directo para jugar creo que él le decía a la gente yo lo digo mira es un brujo que no vinieron a practicar ese hombre no se sabe lo que tiene en la cabeza porque los muchachos después me lo dijeron los muchachos lazarito y todo eso que eran alumnos míos y se fojaron conmigo y mataron José Miguel y ese me dijeron no no si el profe decía esto el profe yo decía déjalo él es así pero él es buena gente y le dije hoy los vamos a matar yo vengo hoy con todos los hierros mi hermano hoy si no hay quien me entre yo vengo hoy y llamé a Orozco y todo y me fumé en vez de un tabaco me fumé dos no hay quien me entre hoy los matamos pero lo hicimos como 10 mira si fue así como 10 mira Robert si yo lo hubiese ahí Giovanni Alarcón y le digo a Víctor Mesa mira le digo a Víctor Mesa Peguisei dice esto se fue aquí ya se acabó el juego aquí él hace huevo a esa familia es increíble se extraña a ese mismo fue el que le metió jorrón también tú te acuerdas Luis Alberto con tres bases con la base llena con la base llena después Luis Alberto estaba llorando en el banco compadre que bonito no porque él es muy él es una persona Luis Alberto es muy y esa ya hizo un error también me acuerdo que hizo un error ese fue otro que yo lo formé como pelotero él no fue él no hacía él ni jugaba ni nada y ese año le di tú vas a hacer el show regular aquí él no jugaba no no y después él empezó a batear porque él no bateaba mucho yo me acuerdo y fíjate que él terminó el tercer bat vamos a ver el horror vamos a ver el horror rápido lo que tengo aquí es estamos agitando rápido vamos a ver el horror rápido vamos a verlo aquí de Luis Alberto no está con cienfuego daba el cincuenta te mató ese fue la serie mirenlo aquí mirenlo aquí mirenlo aquí mirenlo aquí lo encontré lo encontré vamos allá ese lo encuentro este cincuenta es de matarse aquí está el horror se lo dio a Félix Fuentes sí a Félix Fuentes él fue Félix Fuentes a ese 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 eso fue otra anécdota que yo escuché que el tío le dijo no ahorita nos traen al de los espaguelitos el de los espaguelitos ahí viene el de los espaguelitos yo le decía déjenle en el slide y vayan a batear recta que él cuando no le cae el slide él viene con recta y bueno Alberto le dio horror con la recta ¿no? al medio si yo le digo no le tiren al slide que son malos y él cuando no tira cuando no le cae el slide él tiene recta le vino al medio que clase el conocimiento que tiene Ukiola aparte de dirigir la pelota son esas cosas que son extra deportivas es lo que le digo es extra deportivas esas mañas esas cosas mirar a las pinches decirle al bateador hay que batear a la recta no le slide que todos los todos los los entrenadores no son así no es que esos son esos son los poquitos que hacen la diferencia que gana el juego un chiquito exacto ahí donde gana el fútbol ahí en ese detalle aunque muchos crean que no pero ahí en ese detalle increíble bueno vamos a ir pidiéndole que bastante ha sido un placer grande y a todos mis pueblos en Pérez de Río en nombre de ustedes y todos les saludo yo aquí pero con el corazón allá todo el tiempo así que bueno muchas gracias por regalarnos su tiempo gracias a Urquiola y a ti también a Ricardo a Kitín por darme la oportunidad de hacer esto una realidad esperemos que cada rato nos veamos este programa yo pienso ir para Cuba cuando termine esto esto nada más pienso ir para Cuba tengo un deseo de llegar allá de mar yo fui a Cuba y me sané el alma me sané el alma estuve competente con tu hijo por allá el que viene a San Luis hace dos semanas estuve por allá con tu hijo conversamos con Donal Duarte y se sané el alma de verdad y se extraña mirándote a ellos tú vas a ganar yo voy a oír la noticia tú vas a ganar otra vez campeonato yo primero claro que sí suerte suerte mucha suerte mucha suerte y mucha salud igualmente para usted nos vemos gracias 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 gracias